¡Largaron el premio Emitterio! Sale rápidamente a hacer la delantera el número 3 de Sorrow, saca pequeña ventaja sobre el número 4 en Lonely, que lo vieron parejando más abierto que rápidamente el número 6 en 2 Express. De acuerdo a los primeros metros de carrera, abierto el número 6 en 2 Express, saca ventaja sobre el 4 en Lonely, cerca lo viene haciendo el competidor número 3 de Sorrow, por dentro carga el número 1 que dio inicio, más atrás lo viene haciendo el competidor número 9 Kering Don, descuentan ya los últimos 500 metros de carrera con el 6 en 2 Express en la vanguardia, mantiene ventaja sobre el número 4 en Lonely, en larga tropezada lo viene haciendo el 5 y te da el cóctel, por dentro queda el número 3 de Sorrow, descuentan ya los últimos 250 metros de carrera, siempre el competidor número 6 en 2 Express, acciona con ventaja sobre el 5 y te da el cóctel, descuentan ya los últimos 100 metros de carrera, abierto el 6 por 27, el número 5, pocos metros para el disco, sin parar de punta a punta el 6 en 2 Express, con ventaja sobre el número 5 y te da el cóctel, y cruzamos el disco. Gracias por ver el video.